Hockey, en Marca Deportiva Radio. Pro Hockey Show. Alem 3948. Local exclusivo Black, en Mar del Plata. Bueno, seguimos hablando de hockey porque el fin de semana fue muy cargado, muy intenso. Ayer hablábamos con Sebastián Vera, entrenador del club náutico Mar del Plata, en la rama masculina, que se terminó consagrando campeón del regional de clubes A, que se realizó en Mar del Plata, y también ascendiendo a la Superliga de la próxima temporada. Y a continuación vamos a hablar con el técnico de IAE Club, en la rama femenina, que también logró lo mismo, el campeonato y además la plaza para Superliga en la próxima temporada. Estamos hablando de Nahuel Rodríguez. Nahuel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos a martes y todavía te queda poca voz. No pudiste recuperarte. No, lamentablemente estamos en proceso. Estás en ese proceso. Bueno, contanos un poco qué significa para el grupo de chicas que dirigís, la mayoría muy muy jóvenes, haber obtenido este campeonato y cuál era la expectativa previa que tenían del torneo. Todos juegan para ganarlo, ¿no? Pero realmente era difícil verse ahí desde el inicio del torneo, ¿no? Sí, yo creo que para el grupo que llevamos significa ver de manera tangible el esfuerzo y la constancia que tuvieron desde el principio del año que iniciamos. Y bueno, muchas vienen luchando hace bastante por esto, por conseguirlo. Pero bueno, creo que significa principalmente saber el objetivo totalmente cumplido. Si bien, como decís vos, nosotros planteamos por ahí el buscar el campeonato, pero primero ir partido a partido porque sabíamos que somos una primera en formación. tenemos muchísimo recambio, muchísimo recambio este año. De hecho, al torneo llevamos 10 jugadoras de mayores y 10 de quinta edición. Pero bueno, si bien era el objetivo ganarlo, no pensamos en eso, sino en ir partido a partido y poder ganar primero que un partido y así. Bueno, no fue fácil tampoco porque el torneo fue bastante raro, sobre todo en su fase regular. Y ustedes en un momento estaban muy, muy complicados. Después del segundo partido tenían que ganar el último, esperar a ver qué resultado se daba y terminó definiéndose todo por los goles a favor, ¿no? Fue un cierre de fase regular para verse en semifinales para el infarto, ¿no? Sí, la verdad es que terminamos el partido el segundo día contra Sporting. Un partido durísimo que empatamos 2 a 2 y llegamos a almorzar. Llegamos el resultado del otro lado opuesto y nos pusimos a hacer todas las cuentas abidas y por haber para ver qué es lo que teníamos que hacer para clasificar. O sea, por suerte dependíamos solamente de nosotros, si ganábamos el partido sabíamos que íbamos a clasificar, primeros o segundos. Bueno, tuvimos quizás la suerte del otro lado, obviamente ganamos el partido abajo de un nuevo esfuerzo y la verdad es que las chicas lo resolvieron muy bien. Bueno, tuvimos la suerte del otro lado que empataron y terminamos clasificando a primeros por los goles a favor. Claro. En ese momento, antes de ese último partido, hablábamos con Martina López, tu capitana, y decía, nos queda un partido y lo vamos a ganar, estoy segura que lo vamos a ganar. Cuando la capitana está con ese convencimiento, difícil que el grupo no se contagie, ¿no? Y es algo muy necesario en estos torneos de altísima intensidad, de muchos partidos juntos y donde ya incluso para la final las piernas empiezan a pesar un montón. Sí, y hablar es algo que creo que logramos a base de convencimiento y de, obviamente, de resultados. que por ahí las chicas vean que pasaba lo que nosotros planteamos para los partidos, no solo en este torneo, sino desde que arrancamos a entrenar y a lo largo del torneo local, la verdad que genera ese día y vuelta o esa confianza de ellas en nosotros, creo que eso hizo que nos quedamos muy tranquilos. La verdad es que, también después de la semifinal, de haber roto con ese, no sé si es, ese paredón o ese muro que nos llevaba a mal traer hace tantos años, especialmente, bueno, a Martina, una de las capitanas, junto con Ferio y Giorgio y Gaby Rabanese, sobre la terminal de la semifinal, y la vi a las chicas sabía que con nosotros íbamos a jugar muy tranquilos, porque la verdad es que la semifinal no la jugamos muy bien, de hecho teníamos para poner el 3-1, y bueno, nos terminamos empatando un equipo muy duro, que juega muy vertical y siempre se nos complica, pero uno de los penales, la verdad que Mayra, una de las carteras, atajó bárbaro, las chicas la teníamos muy bien, y como te digo, una vez que terminó este partido y nos juntamos a la noche a cerrarlo, como lo hicimos en cada uno de los días, y las días a las chicas, ya sabía que íbamos a tener gran chance de ganarlo, porque íbamos a tener la posibilidad de jugar muy bien al hockey, porque las chicas ya estaban sueltas, estaban tranquilas, de que quedaba solo un pasito, y estaban las veinte enteras. La verdad que la uno que han hecho los preparadores físicos, si bien estábamos en este torneo franco, Casaparo, el trabajo que hicieron junto con Pedro y con Nico Frisone, fue de excelencia, Mauricio, que fue nuestro financiero para este torneo, la rompió toda, y las veinte, como te digo, las queríamos enteras, pudimos romper durante todos los partidos, y creo que eso fue clave para llegar al último partido, bien decirnos, bueno, es lo que terminaron diciendo una de las chicas en una nota, que sabían que íbamos a ganar corriendo, además de jugando bien al hockey. Claro. ¿Y cómo fue la final? ¿Cómo la viviste? Porque empezaron en desventaja, adelante tenían a Unión del Sur, un equipo también muy duro, también en una etapa de recambio generacional, pero con muchas chicas que ya tienen su propio vuelo, a pesar de ser jóvenes, en la primera local, y en este tipo de campeonatos. ¿Cómo fue esa final y cómo la fuiste transitando hasta poder dar vuelta el resultado y ganarlo 2 a 1? Mirá, estuvimos con los chicos esa noche que terminaron la seleccional, cuando nadie sigue video, y vimos partidos con Juan y Armando, la verdad que fue duro armarlo, para nosotros como el cuerpo técnico, porque sabíamos que la Unión, la verdad, que jugó muy bien, y tenía 3 o 4 variantes de salida, las mismas presiones, tenían mechas variantes de córner corto, y nos costó armando, pero bueno, nos terminamos, nos costó a una noche como a las 4 de la mañana, diciendo que más allá de lo que da Unión, que creíamos que teníamos que bajar en lo que nosotros nos sentaba cómodo, donde las chicas sabíamos que si había alguna crítica en algún momento de partido, iban a poder resolver, y nos dieron dos o tres tips para cada situación, y al final terminaron resolviendo ellas, porque si bien ya sabíamos dicho, los puntos que traen y no, y cómo que después de uno a uno lo deciden ellas, la última situación de hoy fue, una presión, una situación de presión que ya venimos entrenando, y que es un cerci, la verdad que fue durísimo, porque arrancamos perdiendo, en una situación favorable nuestra, porque a ellas, me acuerdo, le sacaron una tarjeta, quedaban 30 segundos, y por ahí, bueno, esto de la inexperiencia que teníamos de nuestro lado, y el que el señor nos está buscando, sacamos el promedio de edad, y nada, es muy lógico que nos pase en estas situaciones, pero bueno, cuando fuimos de las chicas, ellas confiábamos en que, no se podía seguir jugando, y dar la vuelta, y por convicción de ellas, y de todo el grupo, así fue. Claramente, y qué pasó al final, cuando todo pasa, cuando todo termina, cuando suena la famosa chicharra, y se desata toda esa emoción, guardada, porque, a ver, no es fácil ganar un torneo, de estas cualquiera, ni un regional A, ni un regional B, ni un regional C, son torneos muy difíciles, y además, no se da tan a menudo, si bien hay equipos que por ahí ganan seguido, desde Mar del Plata, cuesta muchísimo ganar torneos, y posicionarse en lugares, como los que ustedes han ganado ahora, incluso con, con la Superliga, para la próxima temporada, ¿cómo, cómo fue ese final de partido, y ese desahogo, de toda la gente de IAE, porque estaba hasta el director deportivo? Sí, la verdad que fue un, un desahogo, increíble, y ahora estoy en la cancha, los vacíos, como que le dimos libres, me dieron todas las, las campeonas, con la medalla de la Copa, para, para participar del entrenamiento, de su 1466, para sacarse fotos con las chicas, y la verdad que sí, la vez a todas, y hasta la más chiquita, de infantil, con la medalla de la cancha, tiene una sonrisa tremenda, el padre que hace más años, que está en el club, el mismo, Gaby Rabanese, tiene muchos años en el club, y decía que era, que no lo podía creer, como decí vos, en el inicio de torneo, sabíamos que, por los equipos que conocemos, de acá, de Mar del Plata, venían muy bien, posicionados en el terreno local, sabíamos que iba a ser muy duro, pero, nunca dejamos de confiar en nosotros, y sabíamos que teníamos, el potencial, para llegar a jugar, a jugar este partido, y, y el final fue, no, la parte normal, no sé, me la pasé llorando, como, 20 minutos, abrazando a mis, a mis compañeros de cuerpo técnico, que, la verdad, me, se los expresé, en las redes, y a ellos, en mi personal, y a los discos del CR, me ayudaron a cargar una mochila, que venía bastante pesada, la verdad, que incorporamos, varios entrenadores, entre ellos, bueno, como te digo, Nico, fui yo, un operador físico, Lautaro, mi hermano, que me da una mano tremenda, el tema de tener la cancha, duplicamos, y casi que triplicamos, los estímulos, con los que veníamos trabajando, años anteriores, y, creo que fue el reflejo a eso, de, de tener camisetas nuevas, porque cambiamos, cambiamos, cambiamos la forma del EIC, y, se sumaron al barco, y, creo que fue eso, el desahogo, vamos a seguir festejando, porque, este club, y las chicas, y, hay gente, como deciste vos, que en el fondo, a ver, se lo merecen, y esperamos que siga. Claramente, bueno, a veces, viste, cuando hacemos notas acá, de que se estrena una cancha, en Mar del Plata, y parece un, un datito, así, al pasar, bueno, mirar, la consecuencia que tiene, ¿no?, poder, cargar más, al, al plantel de entrenamientos, y eso, por supuesto, es, mejorar lo, lo deportivo y lo humano, constantemente. Nahuel, gracias por el tiempo, felicitaciones, y bueno, ojalá, el resto del año, esto sea un puntapié, para que el plantel, siga creciendo, gracias por el tiempo. Gracias, muchas gracias, Rodríguez, por el llamado. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Nahuel Rodríguez, sí, entrenador, de este, IAE Club, que se consagró campeón, cerramos de esta manera, ya, el campeonato de clubes, el regional de clubes, pero, valía la pena, bueno, escuchar estas cosas, ¿no?, vieron que a veces decimos, y hablamos la otra vez, con la presidenta de Trinity, que estrenó su cancha, cuando fue el momento, de la cancha de IAE, también, hablamos respecto, de lo que significaba, estrenar una cancha, y decimos, cuando Bigua, lo hizo, también en su momento, de lo que significa, y representa, tener una cancha, hablamos del sentido de pertenencia, bueno, pero hablamos también, de tu lugar, y que si vos tenés que preparar un torneo, y tenés que meterle más entrenamiento, bueno, tenés tu cancha, y vas, y entrenás, y entrenás, y entrenás, y entrenás, y eso, en algún momento decanta, también podría haber perdido la final, y estaba bien igual, pero el nivel de competitividad, que vas logrando, está buenísimo, y eso se ve reflejado, en la cancha después, nos vamos a la pausa, cerramos el bloque de hockey, previamente, 18.02, la hora de nuestra ciudad, ya venimos. Auspicio la información de hockey, en Marca Deportiva Radio.